Bienvenidos a un nuevo video de Finanzas ATR El programa que te explica como llevarte mejor con tu plata Si querés tener plata para irte de viaje, mudarte solo O comprarte un Play 5, tenés dos opciones O le pedís a Papá Noel O ahorrás para eso Sobre eso vamos a hablar hoy Que difícil es juntar plata cuando todo el tiempo te aparecen tentaciones Cuando te querés dar cuenta, a fin de mes no te queda mucho para juntar Es como cuando querés hacer dieta y decís El lunes arranco Para ahorrar lo primero es tener un mínimo de disciplina Si en el mes agarrás una platita extra No salgas corriendo a quemarla No, juntala, guardala Tené en mente que la plata que te gastás en una noche Son dos o tres días de viaje Ahorrar no depende de lo que ganás, depende de lo que gastás Obvio que comprar lo que te pinta cuando te pinta es mucho más placentero Vos no te das cuenta, pero hay ciertos gastos que hacemos por inercia Yo no gasto cosas que no necesito Ese cafecito día por medio, a fin de mes, ¿cuánto es? Ahorralo Yo te voy a ayudar Para empezar a ahorrar como un pro, tenés que armarte un plan Y armarte de paciencia En el mundo de las finanzas se le dice armar presupuestos La idea básica de un presupuesto es Ordenarme y manejarme con la plata que tengo Básicamente es poner por escrito o en una app Mis ingresos y mis egresos, o sea lo que gano y lo que gasto Acá pone tu sueldo o la plata que recibas Arma el presupuesto en un papel o en un excel O te tira un pique Creás un grupo de whatsapp en donde estés vos y otra persona Borrás a la otra persona Entonces quedás vos solo en el grupo y te sirve como para mandarte notas Esta es una manera de tener registro de tus gastos Para a fin de mes contestar esa maldita pregunta de ¿En qué se fue toda mi plata? Capaz que te lleva uno o dos meses darte cuenta de esos gastos al pe... Innecesarios Pero una vez que controles eso, vas a ver como esta columna empieza a engordar En un presupuesto ponés todos los gastos fijos que tengas en el mes Esas cosas que seguro te sacan guita Tipo la cuenta del teléfono, los boletos de bondi, tus suscripciones o todo lo que sea un gasto fijo Y asignate también una plata X por mes para gastar en jodita Unos mil, dos, tres mil pesos, creo que banca ¿no? Ahí ya tenés para calcular cuánta plata fija vas a gastar por mes Ahora tenés los otros, sabés que te queda tanto por mes para el resto De esto algo se te irá en comida Unas empanadas porque llegás a tardar laburo, una pizza cuando salís de la facu o cosas así Si te queda esto, que se te puede ir así En cafecito, media luna, caramelos o cualquier pavada O lo podés ahorrar Ahorro no es lo que sobra No lo veas como ese número que te queda a fin de mes después de haber gastado en todo lo demás Si lo ves como un número más de esta columna Es verlo como un pago que me hago a mí mismo Al franco del futuro Gracias bro Al empezar el mes, separás los gastos que vimos El teléfono, boletos, Spotify, Netflix, salidas y yo Y te olvidás de esa plata No existe más, no contás con eso Es ingastable, man Así te asegurás de juntar plata Lo tratás como una cosa más segura que se te va a ir en el mes Cuando querés acordarte, en estos meses tenés esta plata Y ahí sí, sos vos Bueno, bueno, no tan así Pero por lo menos vas a ver juntado para lo que dijimos al principio Un viajecito, una compu, una mudanza o lo que sea Bien, algunos tips rápidos para redondear el tema Empezá cuanto antes Te va a llevar un par de meses a aceitar la máquina y que te funcione Pero empezar con algo imperfecto es mejor que no empezar nunca Hacé lo simple Buscá como te quede más cómodo armar el presupuesto Si es por WhatsApp, por Excel, a papel o como más te sirva No hagas compras impulsivas Por más que en el momento te parezca una tremenda compra Pensá un segundo ¿Lo necesito? Si te entra una plata extra en el mes, no la quemes Guardala Pensá en el ahorro como un gasto fijo extra más del mes Asigná tanta plata al inicio y te lo pasás a la cuenta de ahorro Pensá que es un pago a tu yo del futuro Y eso es todo, amigo En unos meses cuando estés de viaje o te hayas comprado el Play 5 Invítame a jugar, amigo Te enseño algún truquito Si te gustó, suscríbete, dale like y activá la campanita para enterarte cuando suba los próximos videos Esto fue Finanzas ATR Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo